Que tristeza me da tener que marcharme lejos Ahí te dejo de recuerdo mis lágrimas y mis besos Que tristeza me da dejar lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma Que tristeza me da dejar lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma Que tristeza me da dejar lo que vi de niño Mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré Mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré Mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré Gracias.